Yo he trabajado en el Ministerio de Tiempo Completo por tres años. Antes de eso yo trabajaba por 18 años en una empresa farmacéutica muy bien conocida aquí en la ciudad de Indianapolis. Y al principio de mi carrera yo trabajaba como una química en un laboratorio y trabajaba con otros químicos y técnicos. Y nosotros éramos responsables para chequear la calidad de una medicina que fue fabricada en una planta de producción al lado del laboratorio. Y usábamos columnas de cromatografía para medir la calidad de la medicina porque las columnas podían separar la medicina en sus componentes para que pudiéramos medir cada uno. Y las columnas eran hechas de metal y llenas de un polvo blanco muy especial. Y los ingenieros detenían el proceso de producción hasta que habían recibido los resultados del laboratorio. Y en realidad fue un ambiente muy lleno de estrés porque cada día que la planta no ejecutaba le costó a la empresa muchísimo dinero. Así que intentábamos hacer todo muy bien y muy rápido. Pues un día los instrumentos en el laboratorio dejaron de funcionar y los químicos y los técnicos intentaron solucionar el problema pero no podían hacerlo. Así que me enviaron un page una noche en mi casa porque yo llevaba un pager para que ellos podían contactarme en cualquier hora. Y me enviaron un page y me dijeron necesitamos tu ayuda, no sabemos qué hacer. Así que yo les dije, pues dame un rato y yo les llamaré de vuelta. Pues yo no sabía qué hacer, yo tampoco tenía la solución. Porque si yo hubiera sabido cómo solucionarlo, yo les habría dicho al principio del problema, ¿no? Pues empecé a orar y estaba en mi cocina y yo le dije a Dios, Tú eres el Dios soberano del universo. Tú sabes cuál es el problema y tú sabes cómo solucionarlo. Tú eres el Dios soberano del universo. Y crucé los brazos y esperaba. Y de repente me vino a la mente una idea. Y Dios me dijo que sacáramos una columna de un instrumento y ponerla en otro instrumento. Y no sé por qué no lo habíamos pensado en eso antes porque fue algo muy sencillo. Y el método permitía que lo hiciéramos así, pero por alguna razón no lo habíamos pensado. Así que yo les llamé a los químicos y técnicos en el laboratorio. Y yo les dije, háganlo así y llámame de vuelta para avisarme cómo va. Y pasó un rato y me llamaron y me dijeron, ¡Está funcionando! ¡Está funcionando! ¡Guau! ¡Qué alivio sentimos! Porque nomás tenía la presión, ¿verdad? Y el próximo día yo intentaba decirles que no fue mi idea. Que Dios me dio la idea. Y algunos de ellos me escucharon y otros no tenían una reacción. Pero Dios nos puede ayudar en cualquier tipo de situación que enfrentemos.